¡Vamos, ¿cuándo? ¡Levanta de ahí! ¡Ey, ey, chicos! ¡Ey, chicos! ¡Ey! ¡Señora, por favor! ¡Se meta! ¡Permiso, por favor! ¡Fuera de esta! ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, no, no! ¡Dejen trabajar a la prensa! ¡Ey, pansefales, pódulos, pansefales! ¡Pansefales, al su lado! ¡No, se meta! ¡No, se meta! ¡No, se meta! ¡Ey, no, se siúda! Gracias por ver el video. Gracias, hermano. 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 ¡Gracias! 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 No, 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 mucha gente va a caer. No, 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 mucha gente va a caer.